Soy Soledad García, soy adjunta de dirección y formo parte de la tercera generación de la empresa familiar. La unidad de negocio Food Service es nuestra actividad principal en el sentido donde hemos implantado la herramienta SCM y es donde operamos desde cuatro almacenes que están en el territorio nacional. Nosotros trabajamos con una gestión de almacén dedicada del ERP y nacen la necesidad del cambio porque eran procesos manuales a papel, teníamos muchas incidencias de preparación y se estuvo buscando una herramienta con la cual automatizar y poder gestionar el stock de manera más correcta. También nos encontrábamos en un momento específico en el que estábamos estandarizando nuestro ERP con lo cual requería hacer ciertas integraciones entre nuestro ERP y el sistema de gestión de almacén. Era una integración compleja pero que con SCM gracias a su consultoría y a su proximidad pues pudimos abordarla correctamente. El proceso del cambio fue muy fluido. Al final hubo mucha ayuda por parte de SCM, tanto presencial como telemática, hubo mucho seguimiento y fue transparente para el cliente. Cambiamos y no se dejó de servir en ningún momento el producto. El proceso ahora es todo mucho más automático. Trabajamos con terminales, hemos dejado el papel, es todo online. Al final nosotros cuando ahora recibimos un pallet se envía el ERP al momento y tenemos una visión más transversal de lo que es el stock. Aproximadamente hoy en día tenemos unos 5.000 clientes del canal Horeca. Ofrecemos unos más o menos 8.000 pallets para poder ofrecer todo nuestro catálogo. Unas 75 rutas logísticas, principalmente con vehículos propios. Cuando recibimos el producto y lo identificamos con la UA, con la unidad de almacenamiento, ese pallet se estiva, mantiene siempre la misma matrícula y si va a un almacén regulador de Madrid, Málaga o Palma, mantiene esa misma matrícula. Ellos pueden trabajar con ella, sabiendo en todo momento qué lote hemos entrado, dónde lo hemos ubicado y a quién se lo hemos servido. Tras un tiempo de adaptación al terminal se pudo pasar al picking por voz y con ello aumentar casi un 40% de la eficiencia en la preparación y con ello disminuir las incidencias hasta un 90%. Zona 1, pasillo 1, ubicación 1, 1. 2, 4, ok. Con esto el servicio de SCM al final nos encontramos que es un servicio de soporte muy ágil, muy rápido y también está muy implicado en el desarrollo para mejoras que salen de la compañía. Yo recomendaría a SCM alguien que buscara un partner cercano y con una consultoría activa. Gracias por ver el video.